Torre, nos atiende en la capital de la república y nos conectamos inmediatamente para saludarlo en primera instancia, Rodrigo, qué gusto enorme, estoy junto a Verónica Landeta, ¿Cómo le va? Muy buenos días a ambos, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. Muchísimas gracias por siempre estar con esa predisposición de conversar con este equipo periodístico, y precisamente Verónica Landeta arranca esta entrevista. Así es, don Rodrigo, un buen día. Bueno, hemos visto que, y ya lo hemos aquí resumido antes de iniciar la entrevista con usted, de todas las obviamente gestiones que se están realizando, y obviamente con la ayuda de la naturaleza que podamos ir acortando estos racionamientos de energía eléctrica y volviendo a la normalidad, aunque eso todavía pues no se ha visualizado, tampoco nos han concretado las autoridades. En ese sentido, ¿Cómo vamos mejorando el tema de mantener una buena distribución de energía eléctrica? Recordemos que las centrales hidroeléctricas vinieron a darnos esa respuesta, luego definitivamente pues no se logró mantener o dar los mantenimientos respectivos, y esto también sumado hay que anotarlo a las sequías y al clima que tampoco nos acompaña. En ese sentido y teniendo todo este preámbulo, ¿Hacia dónde debe ir el Ecuador para asegurar definitivamente esa distribución de energía eléctrica fluida que se requiere para que un país salga adelante y obviamente pues pueda generar lo que tenga que generar en los diferentes ámbitos? A ver, creo que en base al preámbulo, primero tenemos que solucionar un problema inmediato, ese problema inmediato va a requerir todavía de alguna incomodidad, llamémoslo así, dependiendo de cómo se den las lluvias, porque dependemos de qué tanto, no solamente mejoramiento de caudales, sino qué tanto se vayan llenando los embalses, porque si está entrando, por dar números al azar, 10 metros cúbicos por segundo, y estamos consumiendo 9 litros cúbicos por segundo, nos queda un ahorro de uno, entonces el día que deja de llover entramos a déficit de flujos, entonces sí es importante todavía, aunque sea antipático e incómodo, mantener los apagones hasta que ingrese el sistema termoeléctrico nuevamente. Así es. Entonces vamos a necesitar eso, pero ya viéndolo en el mediano-largo plazo, tenemos hidroeléctricas en la cuenca oriental, llámese Coca-Cola Sinclair, que tiene otro problema con el tema de la erosión regresiva del río Quijos, tenemos a Goyán, que está a su máxima capacidad y está funcionando, y tenemos el sistema PAUTE con las tres represas. Ahora, de la cuenca occidental, se había planificado un proyecto que se llamaba hidroequinóxio, que eran 11 microcentrales o minicentrales, de las 11 solamente se construyó una, que es Manduriaco, y habría que ver cómo se complementa, porque cuando llueve en la costa, no llueve en la Amazonía y viceversa. Eso de ahí hay que ampliar y definir qué hacer con una central que está en un porcentaje avanzado de construcción, que por problemas legales no ha terminado, que es Tobache y Pilatón, donde también está ahí ya la inversión. Adicionalmente, tenemos que mezclar otras fuentes de generación de energía, llámese eólica, llámese geotérmica, llámese solar. Solar hay un proyecto ya para el terreno aplanado del aromo, geotérmica. Curiosamente, hay una turbina abandonada en el sector de Yachay, nunca funcionó, y la eólica está el parque Villonaco 2 en la zona del Ojo. Todo aporta en este momento, y mientras más diversificada sea la generación, más seguridades tendremos en el futuro. Tener en cuenta siempre que si la demanda de energía sigue creciendo, pues hay que crecer también la oferta de demanda, y eso es lo que nos hemos quedado estancados, y no ha sido de gratis. ¿Por qué? Regreso. Hidroequinoxio paralizada con problemas de sobreprecio en Manduriaco. Toachipilatón con problemas de Gales. La misma Coca-Codo Sinclair, una central que está con problemas de fisuras que no ha sido recibida a cabalidad por el Estado ecuatoriano. Y los otros temas han quedado más bien en la demora, desde el mismo hecho que estaba demorado el mantenimiento, y tenerlos a punto a todo el parque termoeléctrico que está presente en el Ecuador. O sea, todavía como que algunos temas de índole administrativo están pendientes. Claro, hay que resolver todo eso, porque definitivamente, pues, ahí están las respuestas. Ahora, ¿cómo trasladamos toda esta inversión que está totalmente detenida y que obviamente se puede retomar una vez que superemos todas estas anotaciones que usted lo ha hecho muy importantes en el campo administrativo? ¿Cómo trasladarlo al consumidor, al usuario común? Le pregunto esto, porque nosotros como usuarios, como consumidores, pues, el tema de la generación eólica lo hemos visto, pues, por iniciativa privada, algunas que obviamente, pues, sectores privados que han invertido en esto y que lo han puesto y obviamente han apostado por eso. Lo mismo los paneles solares, los usuarios comunes y corrientes de todas estas distribuidoras, recuerde usted, que así es como operamos aquí, pues, hemos visto también el tema de los paneles solares como algo muy lejano. Entonces, ¿cómo incluirnos, no? ¿Cómo llevarnos hacia esas generaciones alternativas que debemos y que debemos hacerlas y que definitivamente debemos apostar como país a eso para poder, obviamente, pues, ser incluidos la gran mayoría? Recuerden que, recuerde que definitivamente, pues, hemos venido de un cambio al otro y obviamente, pues, no muchas familias en el Ecuador, bastante, con la situación bastante compleja que hay, podría apostar por estos sistemas alternativos, o si se puede. A ver, yo creo que aquí hay una combinación entre lo que el sector privado puede hacer para cuenta propia. O sea, el día de mañana, Rodrigo, en su producción agrícola, se monta un sistema de generación eléctrica para él, o Radio I-99 lo hace para sí, ya. Por el otro lado, yo creo que hay dos aspectos que hay que ponerlo sobre el tapete. El primero, muy antipático para el consumidor, hay que revisar seriamente las tarifas y los subsidios. Si bien algo se han revisado, todavía hay que ver de dónde se paga la factura. ¿Por qué comienzo por ese lado y no solamente para decir que el sector privado invierte? El sector privado va a invertir definitivamente, pero va a invertir cuando vea un retorno, porque si voy a vender la energía al gobierno, el gobierno tiene que, me la compra, pero tiene que comprármela a un precio de mercado. No puedo pedir que el gobierno me la compre a un precio subsidiado, por caso contrario, yo no pago la inversión. Y ahí vienen los temas que han sido los roces históricos, la misma situación con combustibles fósiles. Cuando se habló de la famosa refinería del Pacífico, siempre dijimos, perfecto, que venga inversión, pero quién va a comprar precios, quién va a vender combustible a precio subsidiado cuando va a comprar crudo a precio internacional. O sea, ese tipo de situaciones son las que hay que ser, hay que transparentar las cuentas, porque hay que tener en cuenta siempre toda la plata que los gobiernos nos regalan a través de subsidios, nos la cobran con intereses gastos y gastos administrativos por debajo de la mesa. Entonces, nos dan combustible barato, pero nos suben el IVA. Nos dan energía barata, pero también nos suben impuestos. Entonces, más bien pongamos las cuentas en claro y demos los subsidios que deben ser focalizados y temporales a quien realmente los necesita. Y yo creo que eso es fundamental. Claro. Y entonces ahí sí, pues, definitivamente desarrollar todas estas energías alternativas que obviamente tenemos que apostar sí o sí como país. En un futuro, yo diría inmediato, no para seguirlo polemizando, ni para seguirlo hablando, ni tampoco para seguirlo analizando, porque de eso ya llevamos más de 20 años en esto, si quiera 30. Eso es lo más irónico de todo. Cuando en la época del despilfarro se hablaba del cambio de matriz energética, se pensó en muchas fuentes, pero como lo acabo de mencionar, varias de esas están paradas y con problemas de sobreprecios y con problemas legales. No se avanzó por la corrupción. Y ojo que cuando mencioné que nos cobran con gastos administrativos y financieros, no mencioné los sobreprecios porque no creo que deberían existir, pero lamentablemente sí han existido. Así es. Alberto, continúas. Gracias. Oiga, Rodrigo, y precisamente eso, ¿no? El tema de la corrupción, el que nos va afectando de manera terrible, porque tendríamos, ¿no? Por las condiciones en nuestro país, tendríamos camino como para ir impulsando esas alternativas, ¿no? Y no depender exclusivamente de la generación hidroeléctrica. Vea usted que hay proyecciones que lo ponen a uno a meditar muchísimo, ¿no? Para el dos mil cuarenta, los temas de sequías podrían ser tan persistentes que podría haberse, a nivel mundial incluso, ¿no? Podría haberse, pues, alterado todo el panorama, las proyecciones que tienen, pues, los sectores empresariales, justamente por aquello, ¿no? Es bastante terrorífico el panorama que se podría dar, y peor aún si no buscamos estas alternativas, ¿no? Alberto, yo no me atrevería a utilizar el término terrorífico. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, en nuestro caso, los agricultores, ¿ya? Nosotros estamos permanentemente en unas condiciones de incertidumbre del día a día, que viene el niño, que no viene el niño, que viene la niña, que no viene la niña, que se abre el clima, que se cierra el clima, que cae el diluvio, que perdemos el cultivo, que no tenemos agua para el cultivo, igual lo perdemos. Ha sido un caminar de siempre. Más bien, lo que no estamos viendo es una adecuada planificación real desde un Estado central, que está ocupado en la coyuntura, y cuando habla de largo plazo, está hablando con suerte de uno máximo dos años, porque tiene que ver con el periodo electoral. Y perdón, pero los plazos en la política se miden en elecciones, y en el Ecuador tenemos una elección cada dos años de las oficiales. Y ahorita que acabo de hacer un análisis por un tema mío, me quedé frío. Desde en los últimos siete años hemos tenido once procesos electorales, que presidenciales, que segunda vuelta, que consultas populares, que seccionales, y cuando hice números, en la primera vuelta de números, llegué a diez y después me doy cuenta que han sido once. Y digo, por el amor de Dios, ¿cuánta plata estamos gastando ahí? Uno. Dos. ¿Por qué estamos financiando a tantos, a tantos nuevos rockstar que quieren ser candidatos? Tres. A cuenta de cada proceso electoral es una incertidumbre adicional, porque cada uno que llega, sea a la presidencia, sea a la asamblea, o sea, a las seccionales, quiere refundar el país. Y entre refundada y refundada, estamos terminando refundidos. Y dos, y una reflexión, tú haces, tú ves al dos mil cuarenta, y al dos mil cuarenta, por el otro lado, hablamos de que inteligencia artificial, robotización, interconexión digital, todo eso requiere energía eléctrica. Entonces deberíamos estar trabajando al doble de velocidad si queremos compartir desarrollo con realidades climáticas sobre las cuales no tenemos control. Claro, y justamente es eso, ¿no? La falta de planificación, la articulación, por ejemplo, aquí en los niveles de gobierno también, ¿no? Porque aquí hablamos como que si cada quien fuera un país, me refiero, ¿no? A los cuatro niveles de gobierno. El gobierno central se tiene una visión, pero no se trabaja conjuntamente con las prefecturas, en el ámbito provincial, con los GACs municipales, en el ámbito de los cantones, y menos con las juntas parroquiales rurales. Permítame un momentito trasladarlo a otro tema, ¿no? La semana anterior se habló mucho acá en el país del cierre de la planta de ensamblaje de los carros de la General Motors, ¿no? Algo que está previsto para agosto de este 2024. Claro que cuando se toman estas decisiones, hay mucha gente que acá siempre utiliza hasta este tipo de temas políticamente, ¿no? Porque se hablaba un poco más de querer derivar responsabilidad al actual gobierno. Estas decisiones las toman los directorios de estas grandes corporaciones, pues, precisamente de manera planificada. Entiendo que esto ya lo han venido analizando y que tiene que ver con las plantas de Colombia y de Ecuador, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el impacto, cuál es justamente la situación que se genera con este tipo de decisiones, Rodrigo? A ver, primeramente, la planta de General Motors en Ecuador, hasta antes de las salvaguardas direccionadas, recordará el Ecuador que en una temporada se pusieron salvaguardas inicialmente hacia Perú y Colombia para que no ingrese producto y luego se las generalizó. Esas salvaguardas direccionadas, si bien frenaron la importación, acabaron con las exportaciones. La planta de General Motors de Ecuador particularmente exportaba una cantidad importante de vehículos y que venía creciendo hacia Colombia y Venezuela. Ya, con esas salvaguardas del 2013-2014, esas exportaciones se frenaron. No es menos cierto que el ingreso de vehículos chinos han generado impacto en el mercado, la mayor cantidad de ventas son, está en esa línea, pero de ahí a decir que por el acuerdo comercial con China se está cerrando la planta es falso, o es parcialmente falso, es política coyuntural. Lo siento en el alma por ciertos amigos inclusive que lo han mencionado. Creo que es importante reconocer, y tal cual lo has mencionado, una planta como General Motors, de carácter mundial, sí tiene políticas de mediano y largo plazo, entendiendo, mediano plazo cinco años y largo plazo diez, y está haciendo unas proyecciones permanentemente, y esto ya se venía conversando tiempo atrás. Ahora, General Motors, más o menos vinculaba mil setecientas familias, ya desde el año pasado, esas mil setecientas se habían ido reduciendo paulatinamente alrededor de trescientas, trescientas cincuenta, con lo cual era una guerra avisada, y claro, obviamente va a haber un tema importante en materia de empleo, o perdón, pérdida de empleo, para ser más franco, y así como ya nos sucedió, recordaremos, con las tabacaleras. Claro. Y ahorita topo este tema porque acaban de subir el impuesto nuevamente, ya que suban o bajan el impuesto al tabaco, eso no va a cambiar el tema a los consumidores, los consumidores siguen fumando, pero cuando le dispararon el impuesto al tabaco, si lo que hicieron fueron, ahuyentaron al consumo de producción nacional y formal, y fomentaron de manera indirecta un trabando que se seguían negociando de manera, de manera abierta y pública, en básicamente todas las calles y esquinas de la del país. Sí, oiga, es increíble, el otro día comentaba, ¿no? Que a, a, que es, tres cuadras que separan el conjunto que conocemos como Palacio de Carondelet, la sede nacional de gobierno, con Ipiales, ¿no? Es más o menos tres cuadras. Y yo decía, es increíble porque me di una vuelta por ahí, y hay, y justamente unas bodegas inmensas y cartones de al menos quince marcas de estos cigarrillos chinos que no pagan un solo centavo de impuesto por, por ingresar acá, y lo, lo risible era que justamente al pie de Carondelet los vendedores de esos cigarrillos, ¿no? Vendiendo ahí libremente todo esto que entra, pues, eh, vuelvo y repito, pues, no, eh, sin pagar impuestos acá en nuestro país. Es increíble todo, todo aquello. Pero, pero ahí te das cuenta que vamos a defender en el, con el discurso de defender la salud, incrementas los impuestos a la industria nacional, pero no controlas adecuadamente el contrabando. Entonces, el consumidor, que es el de, que es el pretexto, sigue consumiendo. Exacto. Él no ha cambiado su consumo. Lo único que hiciste fue mataste a la industria nacional. A la industria formal. Quieres apoyar a la industria nacional. Claro. Y, y, y. Quieres apoyar a la industria nacional. Deja de complicarle la vida con tanto impuesto y tanta vaina. Exacto. Que compita con el mercado internacional. Inclusive, en materia de tabacos, que revisamos en su momento, la producción nacional, dejando un margen de utilidad, hubiera podido competir con el contrabando, siendo el contrabando todavía un poco más barato. Pero le pusieron tal cantidad de garanceles que se iba a doscientos treinta por ciento el valor de la cajetilla. Y yo no soy fumador. No es un tema que me haya afectado o perjudicado. Es un tema, es un tema de sentido común, que definitivamente se aplica, que es el menos común de los sentidos. Sí, no, y definitivamente esto lo podemos trasladar a tantos casos que tienen que ver con las actividades productivas y formales que se perjudican con este tipo de decisiones. Rodrigo, que tenga una excelente semana. Gracias por la deferencia de siempre, por atendernos, ¿no? De igual manera, Alberto, Verónica y a I-99. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente del Consejo de Cámara.